¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu cabeza adentro y ahora para atrás Con tu cabeza adentro sacudiendo sin parar Así es el Pocky Pocky, da una vuelta en tu lugar Es todo por jugar Todo tu cuerpo adentro, todo cuerpo atrás Todo tu cuerpo adentro sacudiendo sin parar Así es el Pocky Pocky, da una vuelta en tu lugar Es todo por jugar Es todo por jugar Esperamos que hayas disfrutado este video de Cedar Montniños Donde las mejores canciones nunca pasan de moda Si te gustó, busca todos los videos incluyendo Cantos bíblicos, cantos bíblicos con acción Cantos de escuela dominical Cantemos y juguemos Mis primeras canciones Cantos preescolares Y muchos más que tendremos pronto Si te gustó la música Busca nuestros cassettes en español Cantos bíblicos Cantos bíblicos con acción Cantos de escuela dominical Cantemos y juguemos Cantos de cuna Mis primeras canciones Hipnos Cantos escolares Y cantos preescolares Para Navidad Busca los cassettes de villancicos navideños Y cantos de Navidad También tenemos tres libros de música disponibles en inglés Y para finalizar Tenemos dos musicales en inglés Que tu coro de niños puede actuar La historia de Navidad Y el milagro de la resurrección Vistos a los ojos de los niños Asegúrate de preguntar en tu librería cristiana Acerca de la música de los niños Cedermont A ti te encantará la música Y a tus papás les encantará el precio Acerca de la música de los niños Cedermont Acerca de la música de los niños Cedermont Acerca de la música de los niños Cedermont